Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos jugando una nueva partida clasificatoria en oro 2, a punto de subir a oro 1 Y estamos jugando con Lauriel, ¿vale? Lauriel es esa maga que hacía bastante hora que no utilizaba, la verdad La probé en su momento, es un héroe que me gustó por su movilidad, más que nada, ¿vale? Porque es una maga con bastante movilidad y está bastante guay No se me da muy bien, ya sabes que yo no soy muy de magos, ¿vale? No se me da muy bien los magos Pero en este caso Lauriel es un héroe con el que me siento bastante cómodo Así que vamos a ver si nos hacemos una buena partida Tenemos un lugo aquí delante, cuidado, cuidado, ¿veis? Es que tenemos esta segunda habilidad que nos da bastante... O sea, es un desplazamiento bastante importante, así que está bastante guay Así que, bien, vamos tranquilamente, vamos a farmear, primera fase de líneas tranquila Ahí estamos, perfecto, bien, bien Bueno, ya veis el equipo que tenemos, chicos, tenemos un Wukong en top Tenemos un Zane y una Telanas, una buena composición Y un... o sea, perdón, un Arthur en top y un Wukong jungla, ¿vale? Realmente es un buen equipo, ¿vale? Es una buena composición Tenemos dos tanques, tenemos un tirador, tenemos un guerrero Nos faltaría algo más asesino, pero bueno, Wukong ya hará esa función de asesino Así que, perfecto, cuidado con ese Zil Vale, vale, extinción Perfecto, se ha comido un golpe de la torre, estupendo Pues vamos bastante bien, la verdad Y como os digo, me gusta la composición de equipo que tenemos Ahora, a esperar a ver si nuestro equipo cumple las expectativas o no En este caso acaba de morir Arthur en top Pero creo porque le han venido a ankear Ha venido una Telanas Y le han venido a ankear Y de hecho nos tiran la torre ahora en top Se nos tiran la torre Madre mía, madre mía A ver si nuestro compañero Wukong va a ayudar a ese Arthur Ahí estamos, ahí estamos Oh, casi Muy complicado de perseguir a un Zil, chicos Es muy complicado Vamos a tirar hasta aquí Vale, y cuidado Cuidado que nos venga ahora Telanas por el río Que también podría ser que nos vinieran por arriba Tenemos que estar... Ojo, ojo, vamos a ayudar Vamos a ayudar a nuestro compañero Estamos viendo en el mapa Vamos para allá Ojo Oh, fuck, le he liado Compañero, compañero Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale Una ultimita aquí Nos vamos Oh, fuck Hemos muerto, chicos Han venido los tres por la jungla Cuidado, a ver si este Arthur Por favor, Arthur, mata a alguien Mata a alguien Arthur, gracias Bien, nos llevamos una asistencia Perfecto Vamos, mata a esa Telanas Mata a esa Telanas Perfecto Otra asistencia Dos asistencias Madre mía Y ahora esa Telanas Nuestra que llega tarde A ayudar Vamos rápidamente A ver si nos da tiempo De ayudar ahí A nuestros compañeros Oye, con la broma Nos hemos llevado dos asistencias Sé que está bastante bien Por haber muerto el primero Pero bueno Tres, cinco De momento Pues estamos ahí ¿Vale? Va a costar esta partida Ya os lo digo Ya se ve que va a costar Pero bueno Vamos a ver si Conseguimos ganar Y también a ver si conseguimos Pues pasárnoslo bien ¿No? Disfrutar con Lauriel Sentirnos cómodos Jojo Madre mía Vale, cuidado Telanas por aquí Bueno Cómete esto Atención Que rabia Telanas Tío Es que además No puedo hacer nada ¿Sabes? No puedo hacer nada Para evitar eso A ver ¿Qué hacemos chicos? Vale, Wukong Lo veo Está por ahí A ver si alguien Me viene a gankear Te estoy viendo Wukong Te estoy viendo Te estoy viendo ¿Algo que me voy? Vale Buena, muy buena Muy buena Sí señor Sí señor Otra asistencia Y otra asistencia Más Cuatro asistencias Que llevamos ya Madre mía No nos van a dejar Ni una kill Pero lo hemos hecho muy bien Hemos hecho que Ahí O sea En plan Nos vamos Está Wukong En los arbustos Además ha venido Arthur Que no lo había visto Y nos hemos hecho ahí Una buena Boscada Está bastante guapo Este Arthur Está arrasando ahora Vamos a seguir Farmeando nosotros Vale Atención Vale Venga Vale Esperamos el restaurar Masacre de Arthur ¿Qué como va Arthur? 6-3-1 Joder Nos podríamos haber dejado Alguna Nos podríamos haber dejado Alguna kill Tío Porque llevo 4 asistencias Y ni una kill aún Cuidado compañero Nos estamos viendo en el río Vamos a bajar A ayudar No sé si van a subir O qué No Está subiendo Vamos para nuestra línea Venga A farmear Por aquí Bien Y a ver si podemos atacar Ya un poquito la torre Dar algunos golpecillos Cuidado 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 8 asistencias 8 asistencias Tío 8 asistencias Que llevo Madre mía Tío Madre mía Y es que además La última Está muy bien Para precisamente Llevarnos asistencias En esas teamfights ¿Sabéis? Muy bien Sí señor 8 asistencias Tío Soy el que me ha hecho Asistencias Sí Pues seguro Efectivamente Duplicando y triplicando Mis compañeros A ver Vamos para allá Vamos a farmear un poquito Vamos a seguir puxando Ahí estamos Arthur Arthur es un maleducado Supongo que se los dice Al equipo enemigo No lo sé No lo sé Supongo que sí Pero tampoco tienes que insultar O sea Tampoco te tienes que meter Con el equipo enemigo Tío ¿Qué más da? A ver Vamos Vale 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 Venga A ver si los minions Consiguen llegar Porque yo al ser un mago Pues no hago mucho daño La verdad Pesado Odio las telanas Odio la maldita telanas Os lo digo de verdad Odio con toda mi alma Las telanas Además Todo el mundo Siempre hay una telanas Si os fijáis Siempre hay una telanas En el equipo O sea En un equipo En el otro Siempre hay una telanas Tío Y muchas veces En los dos equipos ¿Por qué? Pues porque es el mejor ADC del juego Es el mejor tirador del juego Y así estamos Vale Mira una teamfight Que no nos vamos a llevar kills Porque están ahí Van sobrados Van sobrados Mis compañeros Nos vamos a pegar esto Y vamos a pegar la tapa Vale cuidado Uy chaval Vale Nos tiramos la ulti Para asustar un poquillo Más que nada ¿Sabes? Y cuidado Vamos a ayudar a nuestros compañeros En bot Vamos para allá Vamos con nuestro compañero Vukon Vamos 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 Venimos 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 No hemos llegado a tiempo Oh Ha atacado el masacrador Sin querer Ja ja Vale a ver Eh Meat chicos Meat Por favor compañeros Vale Buena 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 Si señor Si señor Ultimate ahí Vale 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 Perfecto Otra asistencia Otra asistencia Diez asistencias Tío No me lo puedo creer Tío De verdad Es que no me lo puedo estar creyendo Tío Como puedo llevar tantas asistencias Vale Venga Vamos a seguir Es que no me he llevado ni una kill Tío Me estaba empezando a dar rabia esto A ver Vale Quedo detrás 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 chicos Vale 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 Un curador por ahí Bien 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 Detrás siempre Detrás siempre Que somos el Vale Otra asistencia Doce asistencias De verdad O sea Esto es que ya es ridículo Pavo Es que es ridículo Vale Atención Atención Que se va Que se va No me lo puedo creer Vamos aquí Tiramos la torre Perfecto Vale Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vale Venga 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 Vale 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 Venga Vale Detrás Cuidado Guau Chaval Ojo Atrás Vale 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 Perfecto Perfecto Cuidado Cuidado Pírate 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 Atrás, 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 atrás. Chaval. Estoy... O sea, voy sin vida, ¿eh? Lo estáis viendo. Paso de vosotros. Voy a farmear. Me da igual todo. Me da igual todo si tampoco me llevo... Mira, 15 asistencias, ¿eh? Atención. Es que esto ya es una broma, tío. O sea, es que es una broma de mal gusto, tío. Es una maldita broma de mal gusto. Vale, venga. Sin vida, sin mana. Vale, igual. Da igual, vivimos al límite. Atención. Vale. Nos creamos. Vale, 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 vale. Me voy a ir para base a recuperar vida, evidentemente. Así que nada, nos vamos. 15 asistencias, tío. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y que además no nos hayamos llevado ni una kill, tío. Ni una maldita kill. Pero bueno. Vamos a seguir, chicos. Es divertida, ¿eh? Jugar la Aurel por eso. Venga, vamos a seguir. Vamos, la Aurel. Corre un poquillo, hija. Corre un poquillo. Digo yo que al final acabaremos la partida y nos llevaremos alguna kill. Por favor. ¿Te imaginas que no nos llevamos ninguna kill y quedamos en VPs? Sería buenísimo. Sería buenísimo. Un poco probable. Una ultimate aquí con una humanita. Ahí estamos. Atención, chicos. Bien, 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 bien. ¡Wow! ¡Los hemos llevado una kill! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora, maldita sea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya era hora, chicos! 17 asistencias y una kill. Ya era hora. Increíble, tío. Es que, claro, no tiene ninguna habilidad para robar kills, ¿sabes? La abril, o sea, no tiene una habilidad para rematar enemigos, por así decirlo. Vamos a lanzar la ulti. Ah, hemos tirado la torre ya. Perfecto. Vale, 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 vale. Vale. Otra asistencia. Oye, oye. Este Arthur, este Arthur. Está a tope. ¡No! Vale, 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 vale. 20 asistencias. 20 asistencias. 20 asistencias, tío. Tócate los cojones. Vale, 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 vale. Vale, bien, 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 bien. ¡Eh, otra kill! ¡Sí, señor! ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¡Sí, señor! ¡Oh, otra kill! ¡Madre mía, estamos en racha! ¡Estamos en racha! ¡Que alguien me pare, por favor! ¡Que alguien me pare! ¡No, se me ha escapado! ¡No! ¡Oh, estoy muerto! Estoy muerto. Eh, 3 kills al final. 3, 3 y 20 asistencias. 20 asistencias. 20 asistencias. ¡Ojo que esa telana lleva 17 asistencias! ¡Que también son bastantes! ¡Ya ha matado a 6! Eh, pero bueno, 20, ¿eh? 20 asistencias, tío. Es que cada kill que me hago, tío, es como celebrar un gol, la verdad. ¡Madre mía, chaval! Vamos a ver los detalles. Ahí los estadísticas de héroe. Muy bien. Vale, pues... Vamos a seguir, chicos. A ver, la partida va bien, ¿vale? Estamos bien encaminados. 35, 15 en bajas. Eh, torre de mid... O sea, tenemos super minions en mid. Vamos a intentar ahora pushar otras lanes también. Y nada, este tipo de cosas. Vamos a seguir. Vamos para allá con nuestros compañeros. La Aurel es hiper lenta, en realidad, ¿eh? Menos mal que tiene la segunda habilidad, pero es hiper lenta, tío. A ver, cuidado, que vienen por ahí, ¿eh? Vale, llegamos aquí. Perfecto. ¡Oh! Nos hemos hecho el dragón nosotros. Vale, cuidado. A ver, realmente... Min no hace falta pusharlo, porque se pusha solo porque tenemos los super minions, básicamente. Joder, llego tarde a todas las fiestas, tío. Llego tarde siempre. Vamos a pushar otras líneas, chicos. Vamos a intentar pushar top, por ejemplo... Eh, bot. De verdad, siempre me lío, ¿eh? O sea, cuando quiero decir top, digo bot. Cuando quiero decir bot, digo top. Siempre me pasa. Vale. Atención, que se está liando por ahí. Vamos a ayudar. Me pone un poquito nervioso. Es super lenta, la Aurel, tío. Llegamos ahí. Está muertísima esa telanas. Ni llegamos. No, ni llegamos. Ni llegamos. Pues, chicos, esta partida prácticamente está ganada, la verdad. Vamos a poner aquí una ultimate. Y ganamos la partida, chicos. Ganamos la partida con la Aurel. Eh... Qué partida tan extraña, ¿no? Tan rara. Porque realmente tengo la sensación que he jugado mal. Mira, me vi por telanas, pero por poco no nos lo llamamos nosotros, ¿eh? También os lo digo. Otra estrellita. Subimos a oro. Uno. Por fin. Ya queda poquito para llegar a platino. Continuar. Vamos a ver los detalles ahora. Serán interesantes. Creo, sinceramente, que no me he hecho una buena partida. O sea, no me he hecho unos buenos porcentajes. Nos han dado una nota de 10,9, ¿eh? O sea, hemos quedado terceros del equipo. Con un 10,9. Hemos hecho muy poco oro. Muy poco oro. Ya os lo digo, que a mí no se me dan bien los magos. Eh... Pero... Pero, ojo, el 20 a 60. Sigo flipando. Sigo flipando. Vamos a ver los detalles y efectivamente... Mira, qué mal, tío. Bueno, claro. Es que telanas ha hecho... Ha acabado muchísimo, ¿no? Ha hecho 35% de daño a héroes. Entonces, para los demás nos queda muy poco. ¿No? 9,9 de daño total. Es muy poco. Es muy poco. Una mala partida con Lauriel, la verdad. Pero bueno, divertida. Porque es divertida de utilizar. Y ya sabéis, como os digo siempre, que no se me dan bien los magos. Pero bueno, chicos. En cualquier caso, espero que os haya gustado la partida de hoy. Si es así, me encantaría que hacéis un buen like, un comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.